Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a rezar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, ¡Todo el mundo te busca! Él les respondió, ¡Vámonos a otra parte! A las aldeas cercanas para predicar también allí. Que para eso he venido. Así Jesús recorría toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta, aquí encontramos a un Jesús taumaturgo, es decir, un Jesús que expulsa demonios. El Evangelio de San Marcos es tan rico, es tan lindo, es maravilloso. Lo que San Marcos nos va contando y nos va diciendo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos entender que el expulsar los demonios es la fuerza verdaderamente del cristiano. El daimon quiere decir justamente esa fuerza interior, eso es lo que quiere decir en griego daimon, y de ahí viene el demonio. Es nuestra ira. Jesús mismo dice, ¿verdad? ¿De dónde vienen todos los pecados nuestros? Del corazón del hombre, lo que sale de tu interior. Y fíjense que es un Jesús entonces que recorre, es un Jesús que entra en las sinagogas. Es un Jesús que viene a liberarnos. Y aquí nos pone el ejemplo de esta mujer que está en cama. Apenas le avisan, aquí está, la suegra de Simón que está con fiebre en cama. Y Jesús, miren, se acerca, la toma de la mano y la levanta. Queridos hermanos, aquí está para subrayar una palabrita esencial, con un verbo, tomar y mano. Tomar de la mano. Queridos amigos, esto significa, ¿verdad? Del aspecto bien humano, bien antropológico. Recordemos que San Marcos es el primer evangelista, es el primer evangelio que se está escribiendo en el año 65. Y entonces, se hace entender que la presencia de Dios, con su encarnación, ya celebrará muy técnico la Navidad, ¿verdad? Significa para nosotros, queridos hermanos, humanidad. Entrar, J.K. Pirepe. Tocar, pasar la mano, quiere decir entonces que nosotros, ya llegué, ah, venía de la pizarra. El que no te quiere saludar, el que no te quiere pasar la mano, entonces ya de cierta manera, me parece que te repulsa, ¿verdad? Se llamando a, cuando vino esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? De la, este, de, todo, todo, ¿verdad? De lo que significó, ¿verdad? El COVID, ¿verdad? Entonces, ni que tuvimos bastante icón, bastante espejo, lo que sea. Sin embargo, parecía que faltaba esa humanidad, menos todavía un abrazo, menos todavía, exacto. Algunos que tuvimos, vamos, estamos brillando, ni oí que, ni oí que, ni, ya se le llamó, yo le voy a... Bueno, en fin, son situaciones, ¿verdad?, que hemos pasado también. Bien, pero se dan cuenta, queridos amigos, que el camino de nuestra salvación, el camino que Dios nos presenta es a través de la humanidad. Pasar la mano, tocarle de la mano, no quiere decir ahora que es porque yo le estoy tocando, sino que es el género literario que nos hace entender nuestra cercanía. ¿O qué es lo que le dice ahí? Para que nosotros podamos ayudar a alguien a salir de ese vicio de la caña, de ese vicio de la droga, de ese vicio de no responsabilizarse de la familia, de ese vicio de no ayudar y acompañar. Entonces, quiere decir que nos está faltando humanidad. Es la humanidad, es decir, es nuestra sencillez, nuestra cercanía al hermano lo que irá cambiando. También nosotros decimos, ¿verdad?, y esto alguna vez es de chiste, pero también es muy cierto. Cuando somos novios, dice, hablamos, susurramos al oído y nos escuchamos. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo? ¡Ay, qué lindo! Cuando vamos creciendo, después dice, ya comenzamos a gritarnos. Quiere decir que ya no tenemos la capacidad de escuchar. Entonces, quiere decir que el amor, queridos amigos, el dejarnos tocar por la fuerza de nuestra humanidad que Dios nos ha dado, es lo que verdaderamente nos cambiará. Y eso es lo que sabemos, ¿verdad? Muchas veces hacemos de todo. En el fondo, en el fondo, en el fondo, el único camino que ayudará después para salir va a ser la humanidad. Es decir, la cercanía, el acompañamiento. El asunto es que muchas veces, La humanidad es esencial, y muchas veces estamos perdiendo este elemento, y Jesús nos vuelve a enseñar. Apenas le dicen, y es Jesús el que se acerca. Jesús se acercó, tomó de la mano, la levantó. Lo que nos levanta, entonces, es la fuerza del amor, la fuerza de la presencia. Yo he conocido muchas familias, sobre todo, de estos que tenían, ¿verdad?, sus hijos un poco así especiales, porque estaban muy ensimismados, estaban muy encerrados, ¿verdad?, dentro de sí mismos. ¿Cómo lograron que saliese de esa situación? Cercanía, 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 socialización, socialización, socialización. El problema es que muchas veces, queridos amigos, en este mundo en que estamos, estamos muy metidos con nuestras cosas. Entonces, nuestra humanidad se está debilitando, porque parece que tenemos metas, objetivos, pero objetivos muy individualistas, sin darnos cuenta que había sido lo esencial y lo fundamental, y por eso la Biblia siempre te habla desde el principio de su ser natural, ya es el año de la nación, ¿ves? Te habla de la comunidad. Si te habla de una conversión personal, es siempre incluso en vista a tu comunidad, a tu familia, a tu iglesia. Queridos amigos, pidamos que también nosotros podamos estrechar, pasar nuestra mano, seamos cada vez más humanos, dediquemos más el tiempo a la familia, a los hijos, a la esposa, a la esposa, a los amigos. Miremos las cosas lindas para poder también transformar nuestra sociedad que nos necesita a nosotros como comunidad, como familia. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Gracias por ver el video